¿Qué onda Lil Bits? Yo soy Hamemir y hoy estamos de regreso en Avengers. Ahora estamos en el capítulo 4 Pero en el episodio pasado nos quedamos viendo como Hulk estaba destrozando una base de estos IAD o estos robots extraños controlados por el señor Cabezota Entonces pues vamos a ver qué nos encontramos Porque según lo que he visto estos robots son bastante debiluchos Mientras no me encuentre a mi peor enemigo que son los hombrecillos que aparecen y desaparecen y disparan desde lejos con sus rayos láser púrpuras Todo está bien Y pues lo que quería revisar, que me apareció ahí la opción, era que también Hulk se le puede aumentar como el poder Y es que al parecer este juego está como hecho al estilo RPG Como que podemos ir adecuando a nuestro personaje, tiene niveles Incluso como pueden ver, pues ahí le podemos mejorar su equipo de cuerpo a cuerpo Pero no estoy seguro cómo hacen esto Si se cambia los brazos, así cual Lego O le hacen mejoras, no sé, genéticas Se inyecta sustancias Que por favor amigos, no se inyecten sustancias Ustedes no son Hulk Entonces pues básicamente lo que entiendo es que pues cada una de estas cosas tiene como un nivel de poder Y tienen nivel de rareza Porque por ejemplo ahí veíamos uno que era verde Entonces supongo que cada una de las cositas que recogemos de las cajas Puedes ir mejorándolos O te puedes ir encontrando pues mejoras de poco a poco Entonces miren, por ejemplo ese es azul Entonces y este es verde Y al parecer esos que son como diferentes Se pueden mejorar con los recursos que encontramos de las cajas Entonces, mmm, bastante raro Ok, Barleton es el señor cabezota Entonces eso es bastante raro Porque como que trata al señor Bruce Pues de manera muy cordial Y cada vez le estoy agarrando como más facilidad a este juego Y es súper padre Cuando ya dejaste como bajos de nivel o de vida a tus enemigos Cuando aprietas Y y B Como que puedes hacer un asesinato especial Entonces se ve muy muy cool la verdad Y sí, aquí como que me harté de que me mataron muchas veces En los anteriores niveles Entonces ya nada más hago Ya quiero pasar para ver que más hay de la historia Y pues aquí por lo que veo Nada más es matar y matar y matar enemigos Eso es algo que también No sé si me encantó de este juego Que como que siempre es lo mismo O sea, los niveles Pues son muy parecidos Que te encuentras Pues lugares Puedes recoger cositas Destrozar todo lo que puedas Y otra vez aparecen más malos Y así Este no eres tú Este monstruo no eres tú, doctor Él no quería que se destruyera todo esto Él lo necesita Él no quería Oh no Más de los Hombrecillos esos raros Morados Odio los morados Como pueden ver Y sobre todo lo odio Porque Vean Hace un montonal de daño Y lo peor es que Por más que lo golpeas No se muere O sea Como que te bloquea el daño Y hay que golpearlo lo más rápido posible Para que Los pequeñitos No te destrocen Entonces Hasta pisadita en la cabeza Hubo aquí No te destrocen No te destrocen No te destrocen Queja amarilla Que en los amarillos Nos dan mejores regalitos Y ese Que es como contenedor verde Nos da vida Está extraño Estos blanquitos Según yo nos dan nada más fragmentos Que nos van a servir para mejorar Nuestros Como aditamentos Ahí había algo Malos Tomen A ver A quien le toca roca en la boca Roca 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 Y más roca Y otra roca Y otra roca Bien Una por cualquier cosa Eso es todavía lo que no llego a entender todavía Los coleccionables Y nos sirven de algo Que supongo que sí Pero todavía no he entendido Para qué Si alguien sabe Déjenlo en los comentarios ¿Qué? ¿De dónde salieron tantos malos? ¿Qué? Pues soy Bruce Banner Entonces Destruyamoslo todo Como un buen Hulk Este juego Este juego sirve También Como para sacar Tus frustraciones Del día Entonces Perfecto Botonazos Y ver todo destruido Que mejor manera De terminar tu día Déjame ayudarte Bruce Aún hay tiempo Ah No me pude llevar A mi amigo Rocky Ok Aquí hay muchos Incluso hasta el hombrecillo morado Palmadita Para que vuelen todos Creo que ya no hay malos Ok Si hay uno más ¿Qué? ¿Qué? Ay no Más láseres No, no, no No, no Queremos los láseres Avivamos los láseres No, no Salgamos de aquí Vámonos No Porque me alcanzan Desde lejos No Muérete Que te mueras No No, 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 no Bye No, no No Maldita sea Ok Ok Bueno Creo que voy a pasar esta parte Para no hacerlos perder su tiempo Y ya llegué a esta parte Aquí Les hacían daño Y básicamente Llegamos como a un nuevo Espacio de laboratorio Necesito Que destruyas este laboratorio Donde parece que Aquí Como que lastimaban O hacían experimentos Contra los Los no humanos O los inhumanos Que nosotros Y nos encontramos Con este robot Más grande Ahora todos esos inhumanos Tienen la oportunidad De una vida Ay Aún podemos salvar A los inhumanos Quieren una cura Miente No va a salvar a nadie Ojalá que esto No tuviera que terminar Ok Me aplicó la misma Que yo Yo no soy un robot Espero que lo estás Combatiendo No quieres ir Esa cosa Pero eres débil Ambos Lo somos Básicamente El Científico Cabezota Quiere Como Atraernos A su lado oscuro De que le ayudemos Pero Nadie se sale Con la suya Si hace daño A los demás Aquí llegó Oh no Remorado 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 Ok El robotsote grande Diablos Ya Muérete No ¿Qué? ¿Por qué me está Jalando al piso? ¿Qué está pasando? Si no puedes detener A Hulk Entonces Yo lo haré What? Oh vaya Corre Ay Dios Ay Dios Ay Dios ¿Qué está pasando? No estoy deteniendo Oh por Dios Corre 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 Esta debe ser Aquí era Aquí era donde estaba Jarvis ¿No? Creo que encontré El registro Del señor Stark Intentaré acceder ¿Me acuerdo? Las puertas Necesitan electricidad Parece que ahí Hay un generador Eso era amarillo Amarillo Pero me dieron Un chaleco X No se vale Ok Caja para destruir Bien Los interruptores Adelante Kamala Ah me caigo Ok Arriba Uh Cajita Es más cool Como lo abre Hulk A una patadita Pup Y Supongo que aquí Lo encendemos Y listo Oh diablos enemigos Son muchos Son muchos Son muchos Si por favor Oh dios No este No Este lo odio Ok Tengo que salir De aquí Ay no Son dos No Vámonos Tú puedes Toma Toma De uno por uno Por favor señores Lónganse en fila Epa Ven acá Ven acá Entrale papu Ok Corran de aquí Corran Ay Ok Creo que todavía El juego tiene Un poco de bugs Ay Corre Corre Vámonos de aquí Ok Ok Vete a volar Queda uno más Listo Ya estoy Tendré que seguir Accionando interruptores Para restablecer La corriente Ok No No es ahí Entonces Arriba Ok Rompamos las cajas Esto que es Un equipo No te distraigas Kamala Es hora de accionar Interruptores Ay ¿Dónde está el Ah ok Aquí está el Interruptor Ok No sé por qué Hice eso Pero Ok Entonces Este interruptor Salen robots Diablos Eh Mira No Esos voladores Los puedo golpear Sin tener que apuntar Súper bien A que no me dan A que no me dan No Granadas No Granadas Vengan por mí Ay no Hay uno de los que dispara Lásers Morados Toma Toma Ven Voy por mí Perro Ven Eso No ¿Dónde está el moradito? ¿Dónde está el moradito? ¿Qué? Ahí 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 No Ahí No Ahí 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 viene Ah Viniste Muy bien Ya no te vas a poder ir Listo Ya Solo queda uno Viene Ven 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 que te mato Ven que te mato Muy bien Que obediente Listo Supongo que ya nada más queda Esa de allá A ver algo por acá arriba Uy Es amarilla Debe de ver Al vecino aquí Ok Son azules Eso es bueno Y A ver Brinco Ya Nada más el último Para que ya Puedan seguir Debo llegar al interruptor Caiganle perros Caiganle Ok Son un montón A ver Caiganle Vengan para acá Oh no Oh no Oh no Me caigo 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 Ok Creo que tengo que salir De aquí Que si no Me caigo Muy fácil A ver Por lo menos Hay barandales Y así no me caigo Oh por dios El malo feo Mora el perro Oh no Oh no Tengo que No 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 Moradito Gigante No Hazte para allá Ándale Ahora si ya me hice grande Listo Un último Y quedó Si se pudo Si se pudo Y ahora A ver Vamos a ver Que nos dieron De regalitos Ok Acá hay uno de 5 En el azulito Super bien Ok Este es igual Y hay uno de 3 Ay Se me fue Y Listo Y ahora Miren Si se pueden mejorar Entonces Nada más le das A Y mejoras Acá tenemos Puntos de habilidad Bueno Se los resumo Porque Este Hice un corte Y hasta Le cambié De De traje A nuestra Kamala Khan Creo que En la versión Que nos Nos mandó Square Enix Venía este traje Gratuitamente Entonces Se ve muy cool La verdad Pero pues Ahora si vamos a buscar A Jarvis Yo quería ver Que era eso Concéntrate Kamala Tiene que haber Alguna pista Computadoras viejas ¿Y esto qué es? ¿Por qué exhibir Pirita Cuando tienes Tanto dinero Debo seguir buscando Ok The first gold Of Stark Bueno Supongo que es Una forma De decir Que no siempre Vas a tener Dinero Los primeros guantes De Stark Cuando Según las películas Estaba en la cueva Interesante Ok No No puedo brincar Bueno Ok Tengo que llegar De la manera Civilizada Y acá Computadoras Antiguas Ok Llegamos a la Cajita dorada Cajita dorada Uy Una insignia Verde Muy bien A ver ¿Qué hay aquí? Creo que Solo se podía Por allá Entonces Jalemos Este estante Ah no Es empujar Ok Uy Sé que debería Mantener la calma Pero no puedo Evitarlo Es la guitarra De Tony Stark Jejeje Ay esta morrita Súper fan Hiper fan Ustedes son fan De algo Muchachos Yo Yo no mucho Lo mostraron Durante el A&D No abrirás Un pasadizo Secreto O si No creo Pero a ver Acá hay algo Tenía que intentarlo Ok Uh Creo que es algo Muy importante De este juego Estar buscando Por todos lados Para encontrar Regalitos Regalitos Ok Otra caja dorada Un chaleco Ok Un chaleco ¿Qué hay por aquí? A ver ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Oh Qué bonito Una imagen De todos Los Avengers Aquí encontramos Nada Uh Allí está Jarvis Un disco duro Muy viejo Al parecer Oh vaya Me voy a echar a Hulk Y salir de aquí ¿Qué tienes ahí Insecto? Oh Diablos ¿Qué te parece Si me lo das? No Me parece que no No quiero Decepcionante Sí Maldito lagartón Boom Boom Ahora otra vez Somos Hulk Bienvenido de nuevo Al mundo de los vivos Pelea de verdes No quieres buena cara Todas las unidades Es que de la chinga Y apártense Hay Ok Hay algo que no me cuadra Por eso es distinto Sí No podía evitar Ese rojo A ver Ay Ah Puede evitarlo Brincando Muy bien Olé Ay Diablos Es Banner En tu interior ¿No es así? Y su culpabilidad Diablos Los dos hacemos Exactamente lo mismo Me lleva Olí Olé Olé Con el perro Éntrale Brincando Brincando ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Ay, ay, ay Viene acá Viene acá Viene acá Toma Toma No 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 Olé Toma 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 Que no le baja nada Nada La vida A ver Ah Corre Toma Mi amigo Rocky Volchar pulín Verdes de lejos Juguemos al francotirador de Rockens Orale ¿Qué fue eso? ¿Ole? Ay, no Creo que mi objetivo es dar suficiente fuerza para poder echarle uno de mis poderes Ay, 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 ok, tengo que alejarme también de los rayos De nadie como un estúpido simio Simio Ven, ven Toma Vengas Ay Diablos Pero Brinke Ay, no Corre Corre, 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 corre Ok Y eso también sirvió Y Diablos Grotesco Grotesco Hablando de grotesco, eh Diablos Localicé los planos del registro Creo que puedo llegar hasta ti Ay, Dios Qué ganas de que se una a la fiesta Ok Sí ¿Puedes sentirlo? Aquí hay poder Aquí esto me emocioné What Toma 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 Ok Ya nada más le falta casi una barrita Entonces a base de rocazos lo vamos a bajar Ay, no Ay, no Corre ¿Dónde quedó? Troca Bum Ya, ya Ya falta poco Ya falta poco Toma Corro, corro, corro Ya, ya casi terminamos Ya casi terminamos Venga Ah Toma Contra el suelo Ya, ya, ya Ya te moriste Ya te moriste Ya, déjame en paz Oh, vaya Oh, vaya What the fuck Oh, va, 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 va Toma Ocho pega duro Ocho pega más Like si entendieron la referencia Ay, no ¿Qué? ¿Qué rayos? What? Ok Creo que Hulk sí quería matarlo ¿Esa cosa habrá sobrevivido después de eso? Diablos Está Muerto Si yo también me pregunto eso Oye, ¿en dónde estamos? Este Claro, no estaría hablando sola No idea Muy bien Muéstrame tus secretos Caso 705 De acuerdo con nuestros científicos Obtuvimos la fórmula del gas terrygen Con ingeniería inversa Lo estás lastimando Ok, eso parece tortura ¿Qué? Por favor, para Le quitó los poderes ¿Dónde estoy? Un resultado prometedor El caso 705 experimentó una notable mejoría Lo vigilaremos las próximas 24 horas Felicitaciones Estás curado Casual Oye, ¿de dónde sacó una chamarra? What the fuck Hay que irnos No es seguro Sí Vaya Claro Entonces a eso se refería el doctor Cabezota Que quería curarlos Entonces básicamente es quitarle sus poderes Bueno, estás en la libertad de sentirte como en tu Casa Gracias Sí ¿Estás bien? No es normal que Estés tan callada Sí, no es nada Muy bien Muy bien Muy bien Genial, entonces ¿Cómo estarías? Sí Casual Te acaban de decir que le pueden quitar los poderes a cualquiera Disculpa ¿De qué hablas? De la cura Y si es real, digo Parece real, pero ¿Y si puedo volver a ser normal? ¿Quién querría ser normal, mujer? ¿Quién? Bueno, tú sabes No funciona así ¿Ah, no? Pero tú los viste Parece que es muy doloroso, pero ¿Y si vale la pena? Kamala Nunca encajé en ningún lado Escucha Los superhéroes eran mi mundo Y creí que si podía ¿Y luego? Si podía ganar el concurso de autores de ficción Entonces todo iba a ser ¿Para qué querrías ganar eso si ya eres una superhéroe ahora? ¿What the fuck? Mírame ahora Soy un monstruo ¿Ah? Tú no eres Si eres normal Nada más que ahora Tus brazos crecen y tus piernas también ¿Quién no querría eso? Lo que hiciste antes Escucha Lo que hiciste fue algo muy valiente Estúpido Pero muy valiente Ok, ¿y al señor Bruce Banner en modo papá? Y... No mucha gente podría hacer eso No basta con ser buenos ¿Y entonces? No, no es nada Gracias Esta habitación es genial ¿De acuerdo? O lo será Digo, mírala Sí Cool Es un poco Bueno Sí, gracias De acuerdo Me iré Bueno Igual que como esa plática incómoda Pues ya llegamos a casi 33 minutos Entonces Little Bits Vamos a dejarlo hasta aquí el capítulo Eso no fue nada incómodo Yo fui Hamir Este fue el capítulo 4 de Avengers El videojuego Nos vemos la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!